¿Qué pasa con la Ribera Televisión? Con la Ribera Televisión seguimos recorriendo el territorio, llegamos al departamento Calamuchita y nos ubicamos en una de las localidades que realmente nos convoca en función de la cantidad de actividades que propone, la dinámica de gestión, estamos hablando de La Cruz, un pueblo que se está preparando para culminar con el nivel de convocatoria importante que va a suceder a fines de enero. Con Mauricio Jaimes vamos a ir interiorizándonos de todas estas actividades, pero además primero planteando la cuestión de la gestión, porque ha habido mucha actividad de gestión municipal relacionada con inauguraciones, pero además con la vinculación con las instituciones en primer término. Así que gracias por recibirnos, Mauricio. Gracias a ustedes por estar. Sí, fue un año de muchas actividades, de muchas actividades, creo que estábamos esperando todos estos 2022 para poder arrancar a pleno con lo que es la grilla que ya uno manejaba de eventos culturales, de eventos turísticos y deportivos. Se integra el turismo, el deporte, la cultura, para que estos pueblos puedan desarrollarse y crecer. Entonces esperábamos el 2022 que fuera a pleno, tuvimos un enero también muy positivo, con mucho turismo, y con un festival récord, el año, la temporada que pasó. Entonces, siguiendo el 2022 en esa misma línea, esperamos para ahora, para enero del año que viene, un festival del balneario también, con la misma convocatoria o más. Hay muchísima expectativa. Cada uno de los eventos que se van haciendo van generando más convocatoria en lo que tiene que ver con el festival del balneario. Yo siempre decía, el festival del balneario tiene que ser una fuente generadora de recursos, de visitantes, de movimiento cultural, turístico, realmente importante para la región y se ha convertido en eso. Sumándole a eso, la cantidad de obras también que se habían planificado y que este año se le pudo dar una intensidad como nosotros queríamos y habíamos también previsto en cuanto a lo que es inversiones, seguir haciendo inversiones en el corralón municipal para mejorar los servicios, por ejemplo, con la adquisición de un tanque regador y un camión nuevo para los servicios de riego y teníamos uno que, de la época de los años 80, del 87, teníamos un camión regador y bueno, compramos uno nuevo para trabajar y brindarles ese servicio al vecino. Más herramientas como siempre, mejoras en el corralón, más de 3.000 metros de cordón cuneta que se terminaron este año para nosotros, para un pueblo como La Cruz, de 1.800 habitantes, también es una obra importante. Estamos trabajando en una obra de hormigonado también de un barrio que empezamos hace un tiempo administrando, cuidando los recursos propios. Un salón de uso múltiple que también lo empujamos mes a mes con recursos de la MUNI y una obra que hoy debe estar evaluada en los 40 millones de pesos y que lo va a hacer solamente el municipio poniendo un granito de arena todos los meses. Lo que tiene que ver con el trabajo con las instituciones, que se ha vuelto muy importante después de la pandemia, el trabajo de toda la comunidad en su conjunto, las instituciones, las fuerzas vivas del pueblo relacionadas permanentemente para llevar adelante este proceso de recuperación de la sociedad. La sociedad cayó, venía cayendo fuertemente, yo creo que una suerte de hartazgo, de desgano, de desmotivación, pero con la pandemia y el post-pandemia eso se vio más acentuado y ahí requiere que todos estemos trabajando juntos, codo a codo, para salir adelante. Y bueno, ese trabajo se volvió muy primordial y los recursos que se destinan ahí también. Entonces se va mejorando, se va incorporando especialistas al hospital municipal, se van mejorando los servicios del hospital mismo. El trabajo en la educación que se ha hecho yo creo que también es algo inédito por lo que significa cuando disponés de recursos propios de un municipio tan chiquito como el nuestro. Obras que se encararon en conjunto con un desafío tremendo con el colegio secundario, de decir, bueno, tenemos que mejorar las condiciones de edilicia de ese colegio. Es la única oferta educativa, un secundario privado, porque lo maneja una comisión propietaria, pero obviamente de privado no tiene nada, digamos, porque esa comisión de padres... Más que la gestión administrativa. Más que la gestión administrativa, el Estado aporta los sueldos y el resto todo entre ese grupo de padres y el municipio. Y se ha mejorado, hoy tiene red de gas natural, para que ojalá que dentro de poco y que arranquemos el invierno que viene con gas natural en todas las aulas. Estamos con un proyecto de conectividad para que también se adapte ese colegio a las necesidades del presente, que ya requieren estar amigados totalmente con la tecnología. Y después la condición edilicia también mejora, frente, aula, desagües, techos, aulas nuevas. Es mucho el trabajo. En el jardín de infantes lo mismo, al primario también permanentemente trabajando con ellos. Así es que se ha hecho un plan de obras muy importante. Y el balneario, que siempre es la estrella de esta época. El año pasado hicimos una intervención también de muchos recursos propios del lado norte. Este año le tocó al sur. Como decimos nosotros, la costa en el sur. Con las mismas intervenciones. Iluminación, veredas, accesibilidad. Emprolijar toda la costa para que el turista venga y vea. Asadores nuevos, baños nuevos. Eso es muy valorado. Es muy valorado porque ven que uno le pone todo el esfuerzo, todo el cariño para que esas obras se concreten. Valorado por el comerciante que viene a desarrollar sus actividades. Valorado por el ciudadano, pero también por la estrella que es el turista. El que viene a hacer uso de cada una de esas instalaciones. Y viene y se instala y se quedan muchos días. No solamente en el contexto de lo que es el festival, sino durante la temporada que empieza a tener una ocupación muy importante. Y esto literalmente explota. Porque me parece que ustedes van a tener que... El gran desafío me parece que van a tener que ser que se amplíe la zona de ocupación de los turistas. No sé cómo lo van a hacer. Yo creo que nosotros... Que va el turismo en ese sentido. Por un lado, el sector privado que ya está, tiene que inclinarse cada vez más a una mayor oferta turística. Fue la impronta nuestra desde el principio. Nosotros cuando arrancamos la gestión, no sé si recordarás, había algunos convenios con edificios privados que pasaban a ser públicos para, por ejemplo, una hostería abandonada. Y nosotros dijimos, no, no puede estar eso. Una hostería no puede estar en manos del Estado. Tiene que estar en manos de un privado. Y tomamos esa decisión sin ningún costo para el municipio. Y hoy, esa hostería abandonada es un hermoso hotel. Nuestro único hotel donde las plazas son hermosas, nuevas, de categoría, todas con aire acondicionado. Todo nuevo. Y ahí paran desde Soledad, el Chaqueño Palavecino, el Indio Rojas, Galleguillo, todos los artistas que vienen al festival. Entonces, la pucha si no es algo que le da nivel y refuerza la identidad que tiene el pueblo. Todos se acuerdan cuando vino Galleguillo y estuvo ahí, cuando vino, como te decía, el Indio o el Chaqueño o la de Elio Valdés y pasaron por ahí. Todos se acuerdan de eso y te va generando ese sentido de pertenencia a nuestras cosas, a lo que es del pueblo. Entonces, incentivamos permanentemente al sector privado, al gastronómico lo convocamos también permanentemente, al sector hotelero, cabañero, hostel. Bueno, todo ese servicio que tiene que ver con el turista y también le decimos lo mismo a los comerciantes. Hoy, para esta temporada que se viene, se tienen que estar preparando porque el año que pasó, la temporada que pasó, explotó. Esa fue la realidad y el pueblo no dio abasto a toda la demanda que había. Los comercios se quedaron sin mercadería, no había lugar en el pueblo para alojarse, el camping estaba lleno totalmente. Entonces, este verano va a pasar exactamente lo mismo, yo creo que con mayor intensidad y eso. Va a beneficiar a la Cruz, hay que prepararse para responder. De hecho, una de las novedades del Festival del Balneario de este año, además de la grilla artística y de las tres noches que se van a llevar a cabo, al igual que el año pasado, es la conformación de un nuevo patio gastronómico. ¿Por qué? Porque anteriormente el festival nace, hace 50 años, como un festival de pueblo, donde participaba Doña Rosa, Juancito, todo. Muy artesanal, muy local. Muy artesanal, muy local. La comisión de una cosa, la comisión de otra. Bueno, ahora las comisiones van a tener la posibilidad también de participar en los buffets tradicionales, pero además vamos a convocar a las comisiones y al sector privado para un patio gastronómico, que ya hay mucha oferta gastronómica inscripta, y que se pueda ofrecer una variedad gastronómica mayor y en mayor cantidad, que es lo que necesitamos, porque el año pasado, el día viernes, el día sábado había 12.000 personas dentro del predio. Entonces a esas 12.000 personas hay que darle variedad y cantidad para que puedan, el que quiera, se quede toda la noche, desde las 9, desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana, disfrutando de un show y teniendo todo dentro del predio. Si no, obviamente, también hay quienes entran y salen, van al balneario, cenan en el balneario, vuelven al predio. Es una movida muy linda, pero tenemos que darle ese crecimiento que para este año se va a ver, y además de una grilla espectacular. Esto va a ir sucediendo y lo vamos a ir contando a lo largo de las próximas entrevistas, porque empieza ahora una dinámica de acciones y de eventos que ustedes van a ir generando en la previa del festival, como sucede siempre, que además ya hace, de alguna manera, palpitar lo que se viene, porque están desbordados también en estas convocatorias que son anticipadoras y de organización de lo que va a ser ese festival. Sí, sí, estamos con cada una de esas actividades con un crecimiento realmente muy lindo. Te pone orgulloso del equipo y de esa meta que se trazó el equipo cuando arrancamos este desafío, cuando estaba el Festival del Balneario cumpliendo las 47 ediciones. Dijimos, bueno, las tres ediciones previas, las bodas de oro, tienen que ser fuertes, tienen que llevar ese camino a las bodas de oro para que el festival dé un golpe de crecimiento como se lo merece en sus 50 años de virgencia. Y se dio. Y en eso, bueno, cada una de las actividades, como te decía, ha crecido también. Así es que, bueno, vamos en ese camino. Además, el equipo a pleno. Falta tanto y ya están a pleno. Sí, sí, ya estamos a pleno. Le decía al grupo de concejales también tenemos que armar una grilla para estos días de actividades que tienen que ver con esta visita a cada uno de los privados que tienen la oferta de comercio, a cada uno de los que tienen lo que es el alojamiento, para que se sumen a este desafío. Y además de eso, la coordinación de detalles que llevan a un festival que ha crecido desde la logística de venta de entradas, desde la logística de lo que va a ser el servicio de comida, la logística de la prestación de un servicio de seguridad, que también es necesario porque todos los años nosotros contamos con dos ambulancias en el predio del festival, con médico, con enfermera, cada una de esas ambulancias. Todo eso se va a volver a hacer, obviamente, pero ampliándolo, mejorándolo. Y el trayecto o los ingresos y egresos del predio del festival. Nosotros con el festival estamos ubicados en un lugar que es a la orilla del pueblo, pero ya prácticamente con las casas nuevas va quedando medio pegado o a veces medio en el centro de un barrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los años el barrio completo se llena y parece que el barrio fuera un festival, se ve desbordado. Entonces, esa logística también este año estamos trabajando para que determinadas calles queden liberadas para el ingreso y egreso de lo que es artistas, ambulancias, personal de seguridad, policía, bueno, todo lo que tiene que ver con un festival del balneario tan grande como el nuestro. Para que vayan agendando la fecha, 27, 28 y 29 de enero y, bueno, en este camino, en este recorrido, obviamente, con la Rivera los esperamos para que nos acompañen porque realmente es un camino muy lindo.